Cuando un niño está aprendiendo a contar, puede ser muy divertido utilizar sus dedos. Usted puede decirle, enséñame tus dedos, entonces pueden contarlos juntos tocando cada dedo mientras los cuentan. Después, usted puede preguntarle, bueno, ¿cuántos dedos tienes? Cuando el niño diga, diez, usted puede decirle, muy bien, eres muy listo. Luego, puede decirle al niño que cuente los dedos de usted. Ustedes también pueden jugar con diferentes números, por ejemplo, cuenten tres dedos o siete dedos. Un niño puede aprender a contar con esta divertida actividad en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento?